Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias por este contacto. No, por favor, gracias a ustedes. Me parece que es una pregunta fundamental, porque se suele decir con mucha frecuencia y como si fuera una verdad absoluta, que las generaciones de hoy en día leen mucho menos, o que no leen. ¿Esa es una afirmación válida? Y mira, yo creo que es una afirmación que tenemos que en realidad estar mirando qué leen y cómo lo leen, ¿sí? Hay algo que es real, que es que en este momento el acceso al libro ha quedado como medio centrado casi exclusivamente en la escuela. En ese sentido, el informe te dice, bueno, los papás terminan leyendo menos que los chicos, porque el chico, mientras está escolarizado, tiene acceso a lectura de libros. El tema es que después, cuando termina la escuela, la cultura digital es algo tan complicado que nos invade de una manera tan difícil que ahí nos retiramos de ese sitio. Entonces, nosotros tenemos a los adolescentes y también a los grandes, pero pongamos en este momento el foco en los adolescentes y en los chicos más chicos, que el celular les atraviesa toda su vida. Entonces, la capacidad de concentración para una lectura larga ha disminuido de una manera muy grande. Si nosotros sabemos que uno de cada dos chicos de tercer grado accede solamente al mínimo de comprensión lectora, eso ya te muestra una problemática que va de arrastre, ¿sí? Que arranca en primaria, que sigue en secundaria y que impacta en el acceso a los estudios superiores. En este momento, la escuela sí está funcionando, diríamos algo así, como la última trinchera de la lectura de libros. Pero a la vez tenemos este problema de desfinanciamiento de las instituciones escolares, la cuestión de cómo están estas bibliotecas, si están provistas, si están desprovistas, qué pasa cuando en la escuela al profe no le queda otra más que decirle al alumno, bueno, saca el celular y vamos a leer desde el celular. Cuando ya sabemos que el celular tiene una economía de lectura que es muy parecida a la del casino, porque te va enganchando una cosa, engancha la otra, y genera una situación de adicción, que ya está comprobado que tiene vínculos con trastornos de ansiedad en nuestras juventudes. Entonces, ahí se complica un poco. Lo que yo creo, más allá de decir, están leyendo más, están leyendo menos, es que de qué manera están leyendo. ¿Qué pasa con los textos largos, con los textos complejos? Ahí observamos una dificultad enorme. Ya los materiales didácticos hace varias décadas vienen disminuyendo la cantidad de texto. El vocabulario se hace más sencillo porque se dificulta la comprensión. Y un poco como que cuesta, al final, pensar qué fue primero, el huevo o la gallina, digamos. Si nuestra baja de exigencia escolar respecto de los textos que leen, respecto de los materiales didácticos que los chicos son los que usan para organizar su tarea escolar, o si realmente esto comienza con una dificultad de comprensión. Claro, claro. Ahora, más allá de qué fue primero, claramente hay una retroalimentación en ambos factores. Por supuesto, hay unida y vuelta. Nosotros, como país, encabezamos la cantidad de escolarización de los chicos de secundaria. O sea, estamos a la cabeza en América Latina de cantidad de chicos matriculados en las escuelas secundarias. Lo que tenemos es una gran deuda con el aprendizaje. Esa expansión de la escolarización secundaria, en muchos casos, fue resignando calidad y fue resignando aprendizajes. O sea, los tenemos adentro a los chicos. Eso nadie va a dudar que esto es fundamental. Pero los tenemos, ¿de qué manera? ¿Qué pasa cuando cada vez estos procesos de intensificación, de recuperación, van disminuyendo la calidad y van generando en este estudiante adolescente una idea como que vale todo? No importa si yo leo los textos ahora, porque total, después se me va a ir simplificando las instancias de recuperación y lo voy a poder aprobar como con un trabajito más sencillo. La lectura sigue siendo la clave. Eso es algo que tenemos que tomar conciencia como sociedad. Que no es algo de adorno, porque por ahí esta cuestión de, bueno, ¿pero qué importa si leen o no leen una novela completa? Porque hoy el mundo pasa por otro lado, pasa por la programación, pasa por la criptomoneda, no sé. La cuestión es que si vos no accedes a la lectura, y sobre todo la lectura de ficción, ¿no? Como llave para lo que tiene que ver con la imaginación, la creatividad. Nosotros estamos colocando a nuestros chicos en una situación de desigualdad, después para los estudios superiores, para el mundo del trabajo, porque la dificultad para la comprensión del texto complejo, después queda a la base de todas estas actividades adultas, donde después estamos condenando al chico a trabajos de mucha inferior jerarquía, porque no hemos desarrollado adecuadamente una lectura compleja, profunda, sistemática, con vocabulario amplio en nuestras escuelas. Claro. Viviana, ¿cuándo cree que fue el punto de quiebre en esto que nos está marcando, de tratar de encontrarle el origen de cuándo empezaron las dificultades a la comprensión lectora? Yo te lo puedo decir desde mi experiencia docente. Yo soy una persona que tengo ya casi 30 años de antigüedad en la docencia, he sido directora de escuela durante mucho tiempo, en este momento sigo dictando clases en el nivel secundario, formo futuros directores en provincia de Córdoba y formo docentes. Desde mi experiencia ahí hay un quiebre que va alrededor del 2008, 2009, 2010, y creo que hay factores externos asociados a, me decía una compañera, y bueno, tiene que ver con el momento en que aparece Facebook, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con toda la cultura de las redes sociales y cómo se va construyendo ahí una dinámica que tiene que ver con el texto corto? Si vos te fijas, ¿cuántas veces entras a leer algo en una red social y lo primero que te aparece es duración tres minutos, tiempo de lectura un minuto y medio, porque si no vos ni lo agarrás, ni lo completás, ni lo lees. Fijate que si vos como adulto precisás, te pones tiempo de lectura un minuto y medio, tiempo de lectura cinco minutos, uh, bueno, ya ni lo tocas, ¿sí? Ahí hay una economía, ¿sí? De lectura rápida, donde se supone que todo tiene que ser cortito. Después tenés la introducción de TikTok como un espacio de resumen recontra resumidísimo y también como un imperio de fake news enorme, ¿no? La verdad es que uno tiene que reconocer que el mundo, porque esto es algo que a veces no se dice, sigue priorizando en los estudios superiores y en los trabajos de características más complejas, la lectura de corte tradicional y la escritura de corte tradicional y la comprensión lectora de corte tradicional no es algo que hemos dejado de lado. Entonces, en suma se termina produciendo una enorme desigualdad. Cuando vos tenés escuelas donde no se está trabajando la lectura, contextos largos, complejos, donde las bibliotecas están desprovistas, donde no queda otro que el chico tome el celular y mientras está con el celular le entra el aviso de Instagram con la publicidad de zapatillas, el mensaje de WhatsApp. O sea, su distracción es total. En realidad, en este momento, el superpoder de esta época es la posibilidad de hacer foco, de concentrarse. Son generaciones profundamente dispersas y los adultos estamos también dispersos. Y en la dispersión, lamentablemente, y sin hacer foco, no se aprende nada. Claro. Con esto que usted está mencionando, ¿no? También lo de cómo los adultos muchas veces tampoco leen o no tienen un libro en su casa. Y cuando uno plantea o los escucha de determinada generación y dice a estos chicos de ahora que no leen nada y la pregunta sería, ¿y por qué no leen nada? ¿Qué estás haciendo como padre para incentivar también esa lectura? Creo que es una respuesta que tenemos que darnos entre todos, no solamente exigirle a las docentes. Seguramente, seguramente. Esto de ninguna manera pretende ser una crítica al cuerpo docente. El cuerpo docente en este país hace lo que puede con lo que tiene y logra muchísimo, con muy pocas herramientas, los entornos familiares, el entorno cultural, la política pública. ¿Dónde está poniendo el acento? ¿Dónde está poniendo el acento? Nosotros sabemos en este momento que antaño, aún en las familias más humildes, el diario estaba. Hoy no podés ni envolver una docena de huevos con diarios porque no los tenés. Es verdad. Y cada vez son más chicos. Ni siquiera está el diario papel. Entonces todo gira alrededor de lo que leemos en el teléfono celular. Porque es distinto leer en el teléfono celular. Incluso leer en pantallas, que no sea teléfono celular, como la laptop, la tablet, está comprobado que es una lectura oblicua, quiere decir una lectura superficial, por encima de la concentración necesaria para el aprendizaje de cuestiones completas, se da con el soporte papel. Claro, claro. Hay muchos países, de estos países que admiramos y que nos gusta citar, los países escandinavos, que han vuelto al soporte papel luego de resultados muy complicados respecto de comprensión lectora de sus chicos. Claro, claro. Entonces nosotros, esto ya se sabe en el mundo, pero esto es caro. Que uno piense en las escuelas donde el soporte papel sea la prioridad. Vos fíjate, vos vas a comprar un libro hoy y esté 30.000 pesos. Sí. Y si tenés libro para cada una de las asignaturas del secundario, que a veces son 10 o 12, depende de la jurisdicción que estés analizando, que 30.000 pesos por cada libro. ¿Qué familia está en condiciones de llevar adelante esos gastos? Sí, es complicado. Esa inversión, por supuesto, sabemos que es una inversión, sabemos que es fundamental, pero ¿qué familia está en condiciones? Es verdad. ¿Qué pasa con las bibliotecas de las escuelas? Con los planes de lectura y con la manera en que llegan a las escuelas esos libros y con los dispositivos, porque el libro tiene que estar en la escuela, pero no es algo muerto. Los escenarios, nosotros hablamos de los escenarios alfabetizados. El escenario alfabetizador es ese espacio de lo que el chico va, diríamos, mamando desde niño. No es lo mismo estar en un ambiente hiperalfabetizado, donde hay libros, donde hay juegos didácticos, donde se escucha cierto tipo de música, que están en un ambiente donde nunca has visto un libro en tu vida y el primer libro que vas a ver en tu vida es el que te va a mostrar la escuela. Claro. Entonces, el chico que tiene el ambiente hiperalfabetizado ya lo tiene resuelto, se lo resuelve su familia. Pero el alumno que viene de situaciones o de espacios más vulnerables depende de la escuela totalmente para su alfabetización, para la comprensión lectora, para el desarrollo de una lectura compleja. No estamos hablando de pequeños, de oraciones sueltas, ¿sí? Estamos hablando de la complejidad. Estamos hablando, yo decía el otro día en mi cuenta de X, decía, nosotros, por ejemplo, aprendíamos en primaria, aprendíamos el sustantivo colectivo, ¿verdad? Sí. El sustantivo colectivo. Jauría, piara, cardumen, ¿sí? En este momento, cuando uno trabaja con un estudiante del nivel secundario, se frena la comprensión de un texto porque aparece, por ejemplo, la palabra piara, que nosotros nos aprendíamos como listado de sustantivos colectivos. El conjunto de cerdos, la bandada conjunto de aves, ¿sí? O sea, una palabra que para nosotros era simple o que ya estaba aprendida, te puede frenar, otra colega comentaba que le había frenado la lectura de un texto, el término aludu, ¿sí? Aludu. Vos dirás, bueno, pero tiene cierta complejidad, Viviana. Claro, pero no es la recontra complejidad, algo muy difícil. O sea, es como que cuando salís del vocabulario del entorno súper inmediato de ese estudiante y cuando decís ciprés y nunca vio un ciprés, ni siquiera hace la relación de que se trata de un árbol. Claro, no lo vio en el libro, sí. Claro, porque todo eso, lo que es el libro, todo lo que es la ficción implica la cultura, la apertura a la cultura universal, esto que decimos siempre cultura general, que es un término que a veces, parece pasado de moda, parece obsoleto, y es un término súper importante. Hay que recuperarlo. Profesora, muchísimas gracias, ha sido usted muy amable. No, por favor, muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Igualmente para usted. Hablamos con la profesora licenciada en Historia, Viviana Postay. Hablamos con la profesora licenciada en Historia, Viviana Postay.